Y con respecto al Plan Saival, seguramente Miguel lo va a poder expresar mucho mejor que yo, la propuesta que tenemos de incluir en todas las currículas primarias ya, el tema de la ciencia, de la informática y de la programación. Así ahí va el mundo y creemos que tenemos que capacitar a toda nuestra gente hacia ese futuro que es hoy, que ya está entre nosotros.